Hola, 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 muy buenas, bienvenido aquí al canal de los fanáticos de Red Dead Redemption 2, soy Zephyr y vengo aquí a meterte este pequeño paréntesis para decirte simplemente de que aquí abajo en la descripción tienes un enlace para la crew oficial del canal en el cual podremos jugar pues a GTA Online de momento y en el futuro a Red Dead Redemption 2 cuando salga un ED vamos haciendo piña y nos vemos muy pronto en este vídeo, así que hasta ahora Hola, hola, muy buenas, hola, 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 me faltaba un hola, muy buena Es que es verdad, hola Fanáticos de Red Dead Redemption 2, soy Zephyr y aquí está conmigo Rafa Juega El amigo Rafa Juega, que bueno, está intentado apuntar con un rifle francotirador en la puta Jepa Pero en serio, es que ya Dios, chaval, vaya locurón de tema ¿Cómo tendría que ser esto? No, me quedo sin tiempo, tío Me matarás No, tienes que deciros Hostia, no te ha dado a ti No ¡Hostia, odia, 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 odia! Toma ya chaval, así sentía esa en gameplay bueno que conocía Bueno señores, tú me habías dicho que íbamos a hacer algo Sí, me gustaría hacer algo aquí Algo nuevo Además sobre algo básico Para que tampoco no nos asuciemos demasiado Porque somos animales de costumbre Así que vamos a hacer una guarida No, no me lo creo Pero en un versus Y cada uno desde una punta distinta O sea, lo que habíamos planificado Efectivamente Me dice con todo el misterio antes del gameplay Se me ha ocurrido algo innovador Solamente a mí Exactamente Va a ser para ustedes Oh, queridos subs Vamos aquí a continuar haciendo una auténtica locura Como las que haremos En nuestra crib Que tenemos enlace aquí en la misma descripción del vídeo Podría echar un vistacito Creo que incluso la tengo Antes de la propia descripción del vídeo Tengo puesto el de la crib para que cualquiera pueda Entrar ahí, que se le vaya la cabeza Y yo que se entre Lo mismo digo por mi parte La tenéis ahí por si acaso se te va la cabeza Y ya sabes Y cuando ya estemos 50 personas Que espero que sea dentro de poco Empezaremos a hacer locuras Y partidas al GTA V Porque de momento Bueno, GTA V, GTA Online ¿Por qué digo GTA V? Bueno, es lo mismo Porque es el GTA V, ¿no? Pero es más técnicamente Bueno, da igual Vamos a ver, mira Yo en mi caja pones GTA V ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, señor? Es que no sé, no sé Oye, cuando llegas a... De los pies partidos Al Croquet Tooth ¿Viste? El pie croquet Dale, dale para adelante Eh, ya estoy en pick Mierda No, no, no es esa Me persigue la poli, tío Sigue, sigue el Croquet Tooth Me persigue la poli Y tío Me van a matar Es que me he cargado un tío Vamos a ver en azul Estaba en Croquet Toys, eh Mierda, mierda, mierda Sidewinder Gulch Oh, my God ¿Qué hago? Me mato, ¿no? Oye, ¿por qué no traducen los nombres? Sí, sí, sí Me dejo matar ¿Por qué no traducen los nombres de los sitios? Es decir, esto armadillo ¿Qué es armadillo? Armadillo Armadillo El ejército mexicano Y cómo no Pero oye, si estamos en México ¿Por qué llamas en Croquet Tooth Y cosas así por el estilo, tío? ¿Por qué la vida es dura, tío? Sí, guay Venga, vale, dime Side o Sidewalk o algo así Dime Ya estoy en Croquet Tooth ¿Qué pasa? Que no hay Que es tesoro azul Estoy en tesoro azul Dime ¿Qué hacemos? Como vamos a estar en tesoro azul Si yo estoy en tesoro azul Yo ya estoy viendo hasta los enemigos Imagínate Porque esa no es la guarida Ah, vale, vale, perdón Tú no estás siguiendo la X Estamos siguiendo la X Lo que pasa es que acabo de Acabo de morir Y bueno Acaba de entrar la guarida huerto Loco, mire, te dejo el sitio más cercano Me quedo aquí Y mientras Aquel que esté viendo mi vídeo Se puede ir de Rafa Porque voy a quedar quieto Viendo la guarida De la otra punta Así, así Manteniendo Manteniendo la retención de la audiencia A tope, a full Bueno, tal como 100% Atento Tal como ya comentando Podéis aquí adentrar La crew Vamos a hacer locura En GTA Online Eh, ¿por qué? Porque de aumento Es el único juego de Roadster Que le sigue dando pleno uso A la Sociedad Creo que igualmente Max Payne 3 Juego que por si lo tengo pendiente Pasarme Todavía Ah, pues lo tengo por ahí No, no, lo tengo Lo que no lo tengo es No tengo la que va en mi casa Vale, estoy aquí Espera un momento Bueno, espérate La equipo Vente, ya te estoy viendo Pues no vengas para acá Quédate en la otra entrada Vale Mira, te está disparando de hecho Mierda, ya me estás atacando Porque estás nervioso Bueno, lo empiezo yo por aquí, ¿vale? Vale, vale, vale Un segundito Porque además te están intentando disparar Vale, yo ya estoy Yo ya estoy en la otra entrada, ¿vale? Y aquí está los hippies de arriba Ya, ya, por mí cuando tú quieras Dale ya y caño Hay una cosa que sí es cierto Que se me ha olvidado Y es de utilidad Ante la lejanía, el rifle Ante la lejanía me han matado A 59 y ya Hostias ¿Has visto el vídeo aquello De cómo hacían la música Del Red Redemption 1? ¿Cómo? Hostias, espérate un momento Estoy en tu zona, tío En la puta gloria Y yo rafa Un segundo Esto va a ser muy complicado, ¿eh? No Porque seguimos estando Entre nosotros Tío, qué malo soy, ¿no? Vaya, vaya tasita Vaya tasita de acierto Y ahora van aquí a recargar cuatro años Mira, mira Tío, tío Estoy todo tenso, ¿eh? Estoy todo tenso Te veo que estás que... Que ni habla Pura tensión Uf, 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 uf Hostia Me han matado en pleno giro Uf, he estado aquí con la escopeta Digo, uy Es que se había cambiado el hacha, tío De forma... Hostia, tío Ha vuelto a aparecer detrás mía, tío Esto va a ser un descontrol Mira cómo corre Oh, Rafa Me están cascando el lomo los mexicanos Que me gusta, tío Ahí, chicos Dale Dale, chicos Ya casi lo tenemos Hostia, tío Ahí, buena Buena ahí, equipo Tío, qué tensión Ay, Dios mío Esto es jugar de equipo Es el online que casi que tenemos Yo te digo, una cosa Otra vez está detrás Pero yo metí dentro Porque lo veo incluso más seguro Prefiero meterme dentro Con los locos estos Aunque sigo diciendo Que será una locura Pero podemos organizarnos Una serie de gameplay Yo creo que estoy seriamente preocupado Con mi puntería online Hace un tiempo Hace un par de días realmente Me metí a jugar al GTA V Sí Y ahí, claro El autoapuntado como que no Ya no existe No hay, ¿sabes? Con la peña Y está viendo Digo, yo digo Tengo una puntería de mierda Porque, claro Como también en el juego Te mete la física De los propios personajes Vaya tiraco Como te mete también La física De los propios personajes Para el juego Y demás Para el sistema de apuntado Y etcétera, etcétera Entonces, claro No es lo mismo apuntar En un shooter Que apuntar en este juego Claro Lo mejor Y también entiendo Porque te has mal acostumbrado En este juego Con el autoapuntado Está claro Vamos, el autoapuntado Los petas Seifi ha matado a Kurnum Te has matado Estoy lanzándote dinamita Mientras estoy disparando Los nota Que yo voy a full La canción de la casa De la pradera No, no Hay paz Hay paz No porque haya paz Sino porque no te estoy viendo Básicamente Ah, vale Si no te cocería Tira Tío Lo siento, Rafa He elegido el franco Tío Como si fuera El superfeto En plan Rápido Rápido Se está acercando Tío, Rafa Recuerda de que esto Tenemos que terminarlo Y tenemos que terminarlo Bien Hostias Me han volado la cabeza Me han volado la cabeza Como Eso es Un orgasmo Imagina Oh no Es Rafa Uy Dios Con suerte Si te esquivo un poco Los mismos mexicanos Acabarán matándote Te ha gustado Esa buena gente de México Te ha gustado Como te ha dado Como te ha dado Cañela En el lomo No, no te lo esperaba No te lo esperaba No te lo esperaba Que estés ahí a gusto Fuera de coña Creo Creo que estoy empezando A tener Aquí Puntería La que tú estás perdida No la estoy ganando yo Por eso te preocupas Hostia Al lado de tu puta cara Me han revivido Pero es que Es tu cara Hombre No esperaban Que fuéramos enemigos Uy Va a tirar Digo Mi último intento De dinamita en el suelo Digo Si he hecho dinamita En el suelo Oye Solo mato Más veces a ti Que a los reyes Ay Dios Que hace Que yo No te ha tirado O sea que en medio Vaya Vaya locura Si porque es que Estaba ahí dentro Y digo Como no sé Quien va a atacar Antes Si los mexicanos O tú Digo Voy a hacer una cosa Digo Voy a tirar Me voy a meter Por aquí en medio Un poco Para despistar Tú sabes Las cosas Voy a barrer un poco Esto Tío Que si no No va a 70 Tío Tengo que jugármelo Aquí yo Estoy aquí Intentando Limpiar el escenario Mira Creo que deberíamos De limpiar el escenario Porque esto Entonces Nos va a ceter No sé No te creas Ya Nada más que nos terminemos De esto Ya va Ya va a acabar Además se están metiendo Hasta en el pueblo Porque ya saben De que va el rollo Saben que somos Hostia ¿Me has tirado también Dinamite? Oh Hostia Hostia Pues intentar reventar Las notas La boca Con la culata Hostia Seis fiel En salida En contra duro Con el otro Esto va a terminar ya Esto va a ser eterno Ah Pensaba que venías a por mí Hostia 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 Estoy tacón Alguien del mapa Y viéndote a ti Digo Esto es una puta locura Esto va a terminar ya ¿Ves? Y lo malo es que no sabemos Cual es el nivel He escrito mil puntos He conseguido mil puntos Anda ¿Cómo te queda? ¿Ahora qué? El problema es que no sabemos Quien ha ganado Nadie Nadie Si no se da el rifle Yo estoy yendo Joder tío No te ha dado Ni un Ni un Tomahawk Tío Que va Pero voy a recoger Tus tomahawk Bueno señores Pues yo ya creo Que deberíamos de acabar Con un Con un querido Con un duelo A cuchillo Hombre Hombre Vamos ahora mismo Duelo a cuchillo Nada más que te pille Te doy Cuchillo normal No cuchillo volador Hombre Venga vale Pues empezamos ya Una, dos y Y uno, dos y tres Hostia Va a utilizar mi método El método supremo Pero a donde va Que es una pelea a cuchillo Uy Uy Digo yo Casi muerte doble Que lo sepa Uno más y estaba muerto Ay dios mía Es que la técnica Del Es buena Es buena La técnica del Yonky Venga de mala vida Venga para acá Señora de mala vida No llore usted Me quitaré las penas Pues nada señores Nos vemos en un nuevo gameplay Hasta la próxima ¡Gracias!